Estos son los tres recursos de la oratoria más poderosos para generar conexión con el público y vender más. Número uno, el uso de metáforas, que no son más que las comparaciones entre dos o más cosas para hacer que tus ideas se comprendan mejor. Número dos, las historias, contar historias poderosas que muevan emociones y que hagan que tu cliente se identifique en ellas. Y la número tres, es el humor. Si aprendes a desarrollar ese carisma natural, vas a ganarte la confianza de tu público rápidamente y por lo tanto estarás más dispuesto, no solo a escucharte, sino a comprarte.